La botica del cannabis. Hoy prepararemos mantequilla, ideal para relajarse y tratar el insomnio. Para preparar mantequilla necesitamos 250 gramos de mantequilla y 15 gramos de hojas o 5 gramos de flores. Primero, para eliminar el sabor amargo de la clorofila, debemos lavar la hierba. Echamos la materia vegetal en la olla y cubrimos con agua. Ponemos al fuego hasta que hierva, bajamos la temperatura y cocinamos por 10 minutos. Filtramos y regresamos a la olla. Repetimos el proceso hasta 3 veces si es necesario, a modo que el agua salga lo más clara posible. Ahora, dentro de un recipiente más pequeño, vertemos la mantequilla y agregamos la hoja recientemente lavada. Ponemos nuestro recipiente en una olla de mayor tamaño, llenamos esta última con agua y cocinamos a baño María por 40 minutos como mínimo, hasta que la mantequilla esté completamente derretida. Luego, vertemos el líquido colándolo en un recipiente. Puedes ocupar la espátula u otro objeto para sacar todo el material. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego refrigeramos para su conservación. ¡Y listo! Ya tienes tu mantequilla de cannabis. Una vez que encuentres tu dosis adecuada, puedes incluirla en tus comidas, como base de preparaciones o en una tostada. Es importante comenzar con dosis muy bajas. Los efectos tardan alrededor de 30 o 40 minutos en aparecer y pueden durar horas. Evita que un mal viaje te aleje de la medicina natural. ¡Suscríbete al canal!